¿Conocés lo que venimos haciendo para el plan institucional participativo de nuestra universidad? Ya acordamos la visión y los valores de la universidad. Ahora nos toca definir los ejes estratégicos. ¿Te sumás? Vas a poder elegir los temas más relevantes de manera online, todos los claustros. ¿Por qué es importante que participes? Los ejes estratégicos permiten marcar las prioridades de la universidad para los próximos años, definir objetivos estratégicos, diseñar proyectos de mejora. En los próximos días vas a recibir un email con indicaciones para ingresar a la plataforma y participar de la actividad. Vos podés ser parte de estas decisiones. Hacé escuchar tu voz. Vos podés ser parte de la actividad. 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 Vos podés ser parte de la actividad.